y bendiciones mis queridos hermanos en Cristo Jesús les saluda su hermano Edwin Flores Ramos verdad es para mí un privilegio muy grande pues verdad el poder dirigirme a ustedes por medio de esta pantalla verdad yo pues pertenezco a lo que es el grupo de oración San John Newman de Reston Virginia de la misma parroquia verdad que así se llama se llama San John Newman también la parroquia verdad y por lo tanto pues nosotros también somos pertenecientes verdad a lo que es la renovación católica carismática de Arlington Virginia una comunidad muy grande bendito sea Dios que poco a poco pues va creciendo cada vez más y más y más verdad que es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hoy pues voy a dirigirme a ustedes verdad vamos a hablar un poco lo que las sagradas escrituras nos tienen preparados para cada uno de nosotros verdad sabemos que Dios nos habla de diferente manera y para eso pues verdad vamos a irnos a las sagradas escrituras vamos a tomar lo que es carta de los romanos verdad en el capítulo 8 del versículo 9 y versículo 10 verdad dice la palabra del Señor así ustedes ya no están en la carne sino que viven en el espíritu pues el espíritu de Dios habita en ustedes si alguno no tuviera el espíritu de Cristo este no le pertenecería pero Cristo está en ustedes y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado el espíritu es vida por haber sido santificado palabra del Señor te alabamos Señor Jesús bueno como podemos ver ahorita lo que el Señor Jesucristo nos está hablando nos está diciendo en esta hermosa mañana verdad que nosotros pues verdad como dice él en su santa palabra dice que nosotros ya no debemos de vivir conforme la carne porque queridos hermanos pues sabemos que la carne pues siempre nos lleva a lo que es el pecado verdad siempre andamos haciendo cosas tal vez indebidas dice el Señor Jesucristo en su palabra de que nosotros debemos de vivir conforme el espíritu el espíritu la promesa divina que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para cada uno de nosotros que es el Espíritu Santo el Rúa como a él se le llama o como se le conoce verdad dice que el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros dice que si alguno de nosotros no tuviéramos el Espíritu no le perteneceríamos a él pero Cristo está en nosotros dice y aunque en el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado el Espíritu es vida dice por haber sido santificado verdad así que nosotros pues en esta mañana damos gracias al Señor Jesucristo porque desde el momento en que nosotros le conocemos sabemos que le pertenecemos a él sabemos que somos de él dice también para confirmarnos esto en el versículo ahí mismo en el 8 en el 16 nos habla de esta manera y el Señor Jesucristo nos dice así dice el el dice el espíritu asegura a nuestros a nuestro espíritu que somos hijos de Dios imagínense que el mismo espíritu asegura al espíritu que somos hijos de Dios verdad y más adelante pues verdad como podemos ver también en primera de Corintios carta a los Corintios en la primera carta en el capítulo 3 versículo 16 nos habla y nos dice no saben que son templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en ustedes si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él el templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes aquí en esta lectura pues verdad podemos ver cómo nos confirma lo que es carta a los Corintios de que nosotros pues debemos de cuidar nuestro cuerpo verdad debemos de tener ese cuidado de tener siempre de andar con bien de hacer las cosas bien no por nosotros sino para nuestro señor Jesucristo porque porque este cuerpo que nosotros tenemos de carne y hueso aunque sea pecador por así decirlo verdad este somos templo de nuestro señor Jesucristo somos casa de Dios ahí habita el espíritu santo en él verdad entonces nosotros debemos de tener siempre esa seguridad de que aquí dentro de nuestras vidas está nuestro señor Jesucristo está Dios Padre verdad que es la promesa que él nos ha dejado y que es el espíritu santo sabemos que el espíritu santo es el que nos guía el que nos da la fuerza el que nos anima a seguir adelante el que derrama en nosotros tantas bendiciones así como dones también verdad que tenemos el don del don de sabiduría donde el consejo donde inteligencia donde ciencia son siete dones que el señor nos nos da por medio de su espíritu santo hermanos así que para mí ha sido un orgullo muy grande un privilegio muy grande poder dirigirme a ustedes que Dios les bendiga que tengan una hermosa semana y siempre para adelante nunca para atrás bendiciones hermanos y hasta la próxima chau 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 chau